Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro que tenemos en nuestras gélidas mañanas patagónicas hoy con un día horrible para grabar en exteriores, pero con la dicha de encontrarnos en el cálido abrazo con Alberto Santillán y Orlando Agüero que nos van a relatar, a contar qué están haciendo en esta parte del mundo, en el Alto Valle, a horas de cumplirse en términos históricos otro aniversario de la masacre de Avellaneda. Un hecho clave para entender la Argentina de los últimos 20 años hacia adelante y hacia atrás, porque también es un momento clave de la correlación de fuerzas, ese término que se utiliza hoy en Argentina de manera bastante escueta para darle un vuelo de complejidad a algo que es muy profundo. Las clases dominantes en un momento en el que la represión estaba a la orden del día y la unidad de las y los trabajadores desocupados y toda la emergencia que venía de la mano de la caída de la convertibilidad que se traccionan en lo que fue la masacre de Avellaneda, que también da luz a una serie de lecturas políticas que hoy siguen sin tener un correlato político. En algún término se sigue generando cultura, masa crítica, opinión y militancia que no tiene un horizonte definido salvo el de efectivamente seguir en la unidad para concretar una lucha que efectivamente nos aleje de este presente de miseria y desastre, teniendo en cuenta hacia dónde se dirige también gran parte de estos proyectos pseudo-progresistas que terminan pactando con la derecha y transformándose casi en agentes del orden para nuevas represiones. Lo podemos ver incluso, les tiro un detalle, ya de enterarnos por ejemplo que la gran esperanza del progresismo, el ex presidente Lula da Silva ya hizo un pacto con la derecha evangélica y lo puso de vicepresidente a un antiguo enemigo político habla de, bueno, hacia dónde van esos relatos que efectivamente van a concretarse en la cumbre de las Américas en apenas horas también. Todo eso lo vamos a tener hoy en nuestro programa, así que no se despeguen de la pantalla, ya venimos. Estamos aquí presentes, fortaleciendo la decisión que tenemos que tomar como mujeres. frente a cualquier atropello de nuestros cuerpos. Alberto, ¿qué te trae por Neuquén, por Cipolletti, por el Alto Valle? Más allá de que venís siempre, que tenés acá una relación casi familiar con un montón de compañeros y compañeras, ¿qué te está convocando hoy? Bueno, falta un mes para cumplirse 20 años de la masacre de Avellaneda, 20 años en los cuales hemos conseguido la condena a perpetua a Franquete y a Costa, con la salvedad de que a cumplirse 20 años ellos puedan recogerse a un beneficio que puedan tener esas necesarias transitorias. Nosotros siempre sostenemos y seguimos sosteniendo que la masacre de Avellaneda que entra dentro de los crímenes de la humanidad y ellos representando a las fuerzas que nos tienen que cuidar realmente lo que han hecho, han hecho una verdadera masacre. Considero que a estos largos 20 años todavía estamos esperando la respuesta de la justicia con la respuesta de política. Estamos hablando de Eduardo, de Solá, de Anasol, de Mágin, todos que llevarán adelante semejante masacre. Y venir al sur a los 20 años y recorrer todo el país es ese grito, ese grito de buscar justicia, ese grito de decir que es un crimen de Estado, que lo que pasó ahí fue ideal de llevar adelante por autoridades nacionales y provinciales. Y evidentemente no vamos a permitir, primero que Franquete y a Costa salgan y segundo que seguimos insistiendo en esto, las responsabilidades políticas todavía siguen amparadas por el gobierno de turno y si están amparadas por el gobierno de turno también están amparadas por parte de la justicia. Por eso, 20 años de lucha, 20 años de no tener al hijo y 20 años todavía peleando, ¿no? Como sucede con tantas familias en esta búsqueda de justicia. Y en esto también hay que recalcar que nosotros con la condición de Franquete y a Costa lo hemos conseguido con todo lo que hemos trabajado, con todo lo que hemos hecho, porque la justicia en realidad con Franquete y a Costa también lo querían dejar liberados. Y ahora, a 20 años, vemos como en este gobierno, un segundo gobierno popular, en el cual primero tuvo a uno de los principales responsables de los asesinatos de David Maxi, Felipe Solá, que lo tuvo como canciller, y ahora lo tiene al otro responsable también, que es Aníbal Fernández. Entonces, a veces sostenemos y pensamos que, si bien es difícil condenarlos por primera vez, no vamos a asesgar en esta lucha que tenemos, ¿no? Porque es hora que alguno de estos individuos que nos mandan a reprimir, matar, desaparecer, tienen que pagar, ¿no? Sentar un precedente de que no puede haber tanta impunidad, no podemos seguir de esta manera, porque no únicamente estoy hablando de las asesinas de David Maxi, sino que también antes de David Maxi y después de David Maxi, el Estado sigue provocando esta muerte. La última vez que nos habíamos visto, que fue en una emisión del 2012, hubo un momento que a mí me pareció muy impactante, ¿no? Te habías contado que el presidente Kirchner te había abrazado, o no sé si abrazado, pero por lo menos un gesto de empatía diciendo, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Y me acuerdo que cuando lo dijiste en ese momento no había pasado mucho tiempo. De ese momento, hoy ya han pasado casi diez años de ese programa y mucho tiempo más. Hoy esa referencia, me parece que es un poco, te lo tiro como para que vos lo desarrolles, ¿no? A ver si lo podés compartir. Una muestra de esa falta de solidaridad, o lo careta que son, de embanderarse en algo, pero después soltarlo o agarrarlo por ahí para la fecha, como un acto conmemorativo, pero nunca ir a la causal o en este caso a lo de buscarlo, ¿no? Como buscar algo en lo cual embanderarse, levantar eso y después abandonarlo. Sí, seguramente a él, en ese momento que estaba tan complicado el país y también los movimientos sociales tenían una relación muy complicada, yo creo que sacarse una foto con los compañeros, o yo fui con un grupo de compañeros, pero sobre todo eso, ¿no? La falsedad, la mentira de mirarme a los ojos, pasarme la mano por la espalda y decirme, quédese tranquilo, señor Santillante, que vamos a investigar hasta las últimas consecuencias. Esa fue la frase, ¿no? Y no importa el político que esté implicado. Si aún no está implicado, van a pagar. Nunca, jamás el kirchnerismo ni el kirchnerismo han ayudado en investigar todo esto. Considero que no hay una voluntad política. Considero que parece que para los kirchner únicamente los muertos son los que ellos conocieron o a quien hiciera un mensaje con las falsas lágrimas, a veces llorando, yo solo lo recuerdo bien. Pero evidentemente, cuando él se comprometió kirchner a entregarnos los archivos, todos los archivos, nunca lo hizo. Para entender el hecho puntual, hace poco tiempo estábamos preparando un material sobre la privatización de YPF, ¿no? Es impresionante los nombres como se repiten en la masacre de Avellaneda. Pero vos justo ahora me lo trajiste a la memoria cuando nombraste a Masqui, ¿no? Que fue uno de los tipos que está en la comisión que brinda cuando se entrega YPF. No sé si te acordás que se abrazan manzano, un montón de gente, qué sé yo. Están todos los que después están en el gobierno de Duarte que después van sobreviviendo, ¿no? Y hay un apellido que yo quiero traer, sobre todo acá en el Alto Valle, que es Soria. ¿Cuál fue el papel de Soria? Bueno... Sabés que es visto como un mártir en roca, ¿no? Como un tipo... Sí, yo veo que, y me asombra, ¿no? En algunas situaciones como personajes como Soria, por nombrar, como lo estás diciendo, tienen una gran relevancia en la población y una aceptación de gobierno. Pero Soria fue también uno de los grandes responsables que llevaba adelante la masacre. Yo, mi hijo. Pero sí, me asombra la capacidad que tienen de arraigo y cómo son totalmente votados por una parte de la sociedad, ¿no? Sí, me asombra. Soria estaba a cargo de la SIDE, ¿no? Claro, pero estaba a cargo de la SIDE y el segundo era Rodríguez. El que más tenía injerencia sobre eso era Rodríguez. De la SIDE también hubo los llamados a Facchioti mientras se desarrollaba la masacre. Pero eso es un nudo que la justicia, esas llamadas, la justicia nunca... Siempre dice que no. Como eran equipos viejos, no se puede llegar a saber lo que... Las comunicaciones, lo que hablaban. Pero es otra cosa, es un manto de impuridad que tampoco vamos a saber, ni quieren saber lo que nosotros sepamos para la relación con las llamadas. Esa llamada, yo creo que es una bisagra en toda esta búsqueda de justicia que tenemos. Claro, es una de los datos de que había un plan preparado, ¿no? Bueno, si vemos los momentos en que asesina a Diego Maxi, si vemos cuando Felipe Solá recibe a Facchioti, cuando lo felicita, cuando le promete dar un cargo superior por su buen desempeño, y todo lo que dice el arco político del gobierno, que el enfrentamiento entre piqueteros, que se mataron entre ellos, y una guerra entre pobres, como le dijo Felipe Solá a Nolito Cortiña, que lo llamó ese día. Después, la valoración que hacemos nosotros a los compañeros, como los fotógrafos Pepe Pateo y el ruso Covalescu, que fueron los que exportaron las fotos en las cuales... Hay todas unas secuencias en las cuales se ve claramente lo que pasó dentro del... Cómo lo matan a Darío. Pero también, este grado de... que tenía fanquioti de decir lo que quería, que seguramente él estaba seguro que no le iba a pasar nada, cuando está en la estación diciendo, no, yo nunca estoy viendo la estación de Avellaneda. Y lo tenía... Y mi hijo estaba ahí tirado a sus pies, ¿no? Y él diciendo de esa manera tan arrogante, tan petulante, tan hijo de Yuta, él tenía una pequeña herida en el cuello y mi hijo se estaba desangrando. Él dijo, yo estoy herido como está herido él, ¿no? Son... Son... Con cinismo. Con un cinismo y con... Y con la idea de que nadie lo iba a tocar, ¿no? Que nadie lo iba a tocar. Eh... Es una... Esos recuerdos y esos que están tan vivos en nosotros, eh... Hace... Hace de que no nos seguimos en todo esto. Pero... Vuelvo a resaltar que sin las fotos que aportaron Pepe Mateo, ruso Covalescu... Quizás la historia hubiese quedado como ellos la habían pensado. Eh... Con esto, eh... No te molestamos más. Quería... Si nos podés contar en estos 20 años, ¿Ha aparecido alguna prueba que les llamó a ustedes poderosamente la atención? ¿Algún detalle? O más o menos, eh... Fuera de lo... De las pruebas que oculta el gobierno o de los expedientes que... Pero de lo que ustedes han podido manejar, ¿Se apareció algo muy relevante en estos años? Sí. Mirá, hay... Fuertes de una autoincriminación que se hacen, ¿no? Por ejemplo, cuando Felipe Solá... Eh... Sala de declarar en un momento de represión que hubo en la capital federal. Cuando... La policía reprime muy brutalmente. Él dice que la policía responde a los políticos. Y le digo yo que... Fui cuatro años gobernador, ¿no? Bueno, fuiste cuatro años gobernador. Y que en ese momento... La policía, o las cuatro fuerzas... Eh... Se van adelante de la masacre de Meternos. Se está haciendo cargo de lo que hizo. Y las últimas son las declaraciones de... De Dualde, ¿no? ¿No? Claramente dice... Yo doy la orden de que los piqueteros no pasen a la capital. Bueno... Te estás haciendo cargo de algo que... Siempre ocultaste. Lo que pasa que... En esto también es... A veces están las declaraciones, pero también está... Hay que ver cómo la justicia lo toma, ¿no? Nosotros tenemos veinte años largos de lucha. Y veinte años... Yo siempre resalto que a veces los familiares... Tenemos que trabajar mucho más que la fiscal o el juez. Y en estos largos veinte años venimos presentando testimoniales. Y cuando la fiscalía nos pide... Cuando la fiscalía nos dice... Lo que nosotros necesitamos... Son testimoniales... Que den nombre y apellido. Si no, es un poco más lo que todos conocemos. Eh... Hablando con la Borde... En su momento era intendente... Dijo... Yo me comprometo a dar nombre y apellido. Fue a declarar... Dio el nombre de Juan José Álvarez... Del jefe de la gendarmería. La Borde, perdón. Oscar La Borde. Oscar La Borde. Diciendo que en ese momento... Lo amenazaron para que no diga nada... Para que oculte todo. Perdón que te interrumpí. ¿Eso lo dice Juanjo Álvarez? No, no. La Borde. La Borde dice que... Juan José Álvarez lo amenazó. Claro. Pero... Después... Entrevistamos o vamos a ver a la fiscal... Y en vez de agarrar por el lado de Juan José Álvarez... Quiere agarrar por otro lado. Entonces estamos... Claro. Bueno. Y a veces este... Nosotros... Estamos... ¿No? Con esto que... Hemos logrado la... La comunidad social. ¿No? A Dual y a todo lo demás. Pero a veces... No, no, no nos alcanza con eso. ¿No? Porque... Yo tengo... Veinte años que no tengo amigos... Y todos los remunerciales... Todos. Todos los remunerciales políticos... Siempre están en... Siempre están enquistados en el gobierno de turno. ¿No? Una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, ¿no? Cambiar que... Nosotros no norman nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200 pesos. Lo que dio orden que no pasaran... Para Capital Federal. Yo esas cosas no... Es tema de orden. Simplemente. Que no entraran a Capital Federal. Ah, lo reivindicó entonces. Sí. Por el tema de orden. La gente no puede hacer lo que quiere. La gente no debe hacer lo que quiere. No tiene que matarla. Simplemente no dejarla pasar. Ah, pero admitió... Admitió que fue un operativo más o menos pensado políticamente. No fue orden de represión. Se enfrentaron. Dos grupos. Eh... Pensaba que nos... No, nos pondríamos conformes con la... Con la condena a Franquioti y Acosta. Pero después, de ahí para adelante, cuando tiene que unir el eslabón de quienes dio... las ordenes, la justicia no encuentra o no quiere encontrar ese elabón para unir las revoluciones políticas. ¿Qué es la Comisión Independiente por Justicia por Darío y Maxi? Sí, yo soy Orlando Agüero. Formo parte del Frente Popular Darío Santillán. Y la Comisión Independiente por Justicia por Darío y Maxi. Esta última es una comisión en donde participa la familia de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales y militancia que buscan o buscamos, en este caso, justicia en el caso de la masacre de Avellaneda. Contanos un poco, yo le había consultado a Alberto, en estos 20 años, digamos, ¿en qué momento ustedes notan que avanzan las investigaciones y después ya se detienen? ¿Y hoy en qué situación estamos, no? Bueno, en primer lugar, hay que recordar que cuando empieza, digamos, toda la instancia de investigación judicial sobre el caso, la justicia, mejor dicho, el Poder Judicial, determina dividir la causa. Entonces, hay una causa en principio provincial, en la provincia de Buenos Aires, que investiga las responsabilidades materiales del asesinato, o sea, a los policías. Luego, hay otra causa, que es la causa federal, que se tramita en Comodoro Pi, y que investiga las responsabilidades políticas del gobierno nacional. Y, por último, hay una tercera causa, también en Provincia de Buenos Aires, que investiga, o debería investigar, mejor dicho, las responsabilidades políticas del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que ya de entrada, hubo una estrategia, acordada seguramente, entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, de dividir la causa para que no haya una investigación única. Entonces, actualmente, se dificulta mucho unir las responsabilidades materiales a las responsabilidades políticas, en el sentido de cuál es la conexión entre ambas. Así que, nosotros entendemos que hubo mucha fuerza en los primeros años, hasta el 2006, hasta exactamente el 9 de enero del 2006, donde se logran las condenas a cadena perpetua de los policías, el excomisario Fanchotti, el excagua Costa de la policía bonaerense, y unas penas menores para el resto de los policías, que, además, hicieron una cacería tremenda, hiriendo a decenas y decenas de compañeros y compañeras en esa jornada. Hasta esa fecha, hubo una colaboración en la investigación de las responsabilidades materiales. A partir de ahí, se detiene el curso de la investigación. Los otros juicios, digamos, tanto en la justicia federal como en la provincia, que tenía que investigar las responsabilidades políticas, se detienen. De hecho, las causas, en los primeros años, inmediatamente fue archivada y logramos, a partir del 2013 y 2015, reabrir, digamos, la causa federal, que había sido cerrada y archivada. Y años después, logramos reabrir, mejor dicho, la causa provincial por las responsabilidades políticas del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que desde el principio del 2006 hasta el 2013-2015, no ha habido ninguna colaboración por parte del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial de colaborar con la investigación de la causa. Es decir, que se detuvo absolutamente. Solamente la fuerza de las familias, la fuerza de los organismos de derechos humanos y la fuerza de las organizaciones populares, en la cual militamos junto a Darío y una cantidad de compañeros y compañeras, hizo de que se reabran estas causas y se logre empezar a que haya algún hilo de investigación. En este caso, presentando nosotros mismos, los testigos, para que se brinden aportes en el Poder Judicial, a las causas, que puedan determinar alguna línea investigativa en estos casos. Te hago, te tiro unos nombres y si me podés resumir más o menos su incidencia, ¿no?, en la masacre. ¿En el caso de Felipe Solá? En el caso de Felipe Solá, bueno, él era gobernador de la provincia de Buenos Aires, es decir, que era el principal responsable político de las acciones que se hacían en el territorio donde él gobernaba y quienes han sido los autores materiales de los asesinatos eran miembros de la policía bonaerense, eran la policía de la provincia de Buenos Aires. Y como sabemos, si no hubiese sido porque se dio a la luz las fotos que denunciaron a los policías, la actitud del gobernador de la provincia de Buenos Aires era condecorar y ascender a los policías. Es decir que... ¿Él está en amplio conocimiento de todo? Por supuesto, por supuesto. Él, cuando habla con algún medio y demás, expresa que lo pasaron por encima, que lo engañaron, que le mintieron. Ahora, la realidad era que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande en muchísimos términos de la República Argentina y no puede ser de que un grupito muy pequeño de policías lo pase por encima. Es decir, que él sabía perfectamente lo que estaba sucediendo e incluso él mismo formaba parte del relato que había instrumentado el gobierno nacional para decir inmediatamente en los medios hegemónicos de comunicación qué era lo que había sucedido ese día, que la línea del gobierno nacional y provincial era que nos habíamos matado entre nosotros. ¿En el caso de Dualde? Bueno, en el caso de Dualde, el presidente de la nación, ahí el tema era que Dualde fue presidente provisional de la Argentina por acuerdo de los principales partidos del poder de la Argentina y su aspiración en aquel momento era convertirse en presidente electo democráticamente. Para que esto suceda, él necesitaba dar algunas señales tanto a los sectores acomodados de la Argentina como a los sectores financieros a nivel internacional. Es decir, que él necesitaba dar una señal de control social como línea hacia los organismos internacionales de crédito para que estos le presten dinero, le presten millones de dólares para poder gobernar el país. Entonces, decidió aleccionar al movimiento piquetero para mandar esa señal a los organismos internacionales de crédito como que él era quien podía resolver el conflicto social de la Argentina. Al mismo tiempo, para esa carrera presidencial, él necesitaba recuperar territorialidad en el territorio de la provincia de Buenos Aires para conseguir lógicamente más votos y veía al movimiento piquetero como un escollo porque su red punteril de la provincia de Buenos Aires se había corrido de lo que era el partido tradicional del PJ y se había sumado justamente al movimiento piquetero porque era el único que le estaba dando respuestas a la demanda del pueblo que estaba reclamando trabajo y que tenía hambre. No nos olvidemos que había alrededor de entre 5 y 6 millones de personas desocupadas con posibilidades de trabajar y ni los sindicatos ni los partidos de poder de ese momento le habían dado una solución. Por eso es que hay un crecimiento muy importante del movimiento piquetero al cual Eduardo Dualde decide dar la orden de la represión. Así que la responsabilidad de Eduardo Dualde es una responsabilidad máxima en esta masacre que nosotros entendemos que es un crimen de Estado. Y dos nombres me quedan, ¿no? Así que tenemos para rato a Aníbal. Aníbal Fernández, bueno, evidentemente fue quien articuló la campaña de estigmatización y demonización sobre el movimiento popular que estábamos dando la lucha en ese momento por la peor crisis que vivía nuestro pueblo debido a la instrumentación de las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Club de París y fue quien logró infiltrar dentro de una reunión que se hacía de una innumerable cantidad de movimientos desocupados en donde él mismo se encargó de darlo a conocer en los medios de comunicación de que ahí se estaba preparando se estaba preparando como la subversión, digamos se estaba preparando un golpe casi de Estado ¿Por qué? Porque hacía dos semanas antes de la represión el Gobierno Nacional y uno de ellos el Secretario General de la Presidencia en ese momento que era Aníbal Fernández empezaron a decir por los medios de que los movimientos piqueteros éramos socios de la FARC colombiana la guerrilla colombiana en aquel momento que hacíamos entrenamientos militares y que estábamos preparando la subversión para después tener un plafón de poder decir que si nosotros cortábamos el puente era una declaración de guerra ¿Por qué? Porque estaban preparando verdaderamente una guerra en donde los únicos que venían armados eran las fuerzas de seguridad del Estado y el movimiento piquetero desarmado que iba a reclamar trabajo y que iba a reclamar por asistencia a la red impresionante de comedores que se tuvieron que desarrollar en todos los barrios En esa época, ¿no? En esa época, por supuesto para resolver el problema del hambre ocasionado por la desocupación que era ocasionado por las políticas de los organismos internacionales de crédito que llevaban adelante la clase política en la Argentina Finalizamos así esta charla este reencuentro Mirada que busca justicia de Alberto Santillán con la mirada también del compañero Agüero respecto hacia dónde avanza la causa judicial y también nuestro compromiso de estar al pulso de los tiempos de lo que está sucediendo en las calles en las calles de barro y las calles de asfalto en Argentina hoy en este momento donde también se está concretando una unidad piquetera en el reclamo de justicia para los que menos tienen un país cada vez más rico con la población que está llegando hoy con los datos del INDEC a casi un 42% de pobreza prácticamente la mitad de nuestro país un país que tiene absolutamente todo bajo la línea de pobreza con esa reflexión nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal y con más gente ¡Hasta en todos!